Pues bueno amigos, miren, estoy aquí en Sam's y luego luego me brincó esta Veloci que bonita está como les dije, yo le tengo muchas ganas a una de doble propósito miren nada más, que bonita está esta es 200, pero chequense el tablero está bonito, está digital no sé si ya la habían visto, es 2024 y chequen nada más ahí te indica las velocidades gasolina como la ven ustedes, el asiento se ve un poquito chafón, la neta creo que se ve mejor ah no, esas también son Veloci pero chequen, esta es la 200 y estas son 300 300RR no sé si ya habían visto el tablero de la 300 pero se ve chido, me gusta aunque el asiento si se sigue viendo un poquito chafón la verdad, como que no se siente de buena calidad frenos de disco en las dos ruedas para esta 200 que tenemos también de disco en las dos ruedas esta me gusta mucho el colorcito, brinca bastante acabo de ver que esta defender cuesta 30 está en 29.900 la verdad es que se me hace un buen precio la verdad siento que si me la daría aunque pues si le pienso un poquito por los detallitos estos naranjas no me terminan de agradar y bueno de este lado tenemos una mortálica una cuatrimoto esta está en 56 varos pues no me agrada mucho pero bueno aquí tenemos una motoneta ha de ser que 150 así aquí está 150 pues no me gusta mucho esta de acá tampoco no soy muy fan de las motonetas pero bueno ahora cálense aquí hay una de M200 pero no dice cuánto cuesta órale no había visto que trae su puerto USB me gusta que trae sus intermitentes miren pero no dice cuánto cuesta la verdad es que este modelo si me gusta pero el color está bien feo el color si está bien gacho pero en si la motocicleta me agrada aquí hay muchas cuatrimotos está esta verdecita está media chiquita pero bueno acabo de ver que la DM200 vale 27 26 ajá 26 927 mil entonces para que lo tengan en cuenta para la gente que esté interesada en una DM200 pues en eso andan en 27 varos aquí en Sam's pues bueno ahí está para la gente que esté interesado miren aquí está el precio 40 mil varos por un motor 180 de Mortálica aquí está el precio y aquí está el precio